¡Aplausos! ...a los que quedan... ...se concorrentes ...que quedan las patas y no son feicos, de mayo, vacío... ...y un aplauso para tener las arriesgas... ...y otra vez... ...y otra vez... ...Vamos... ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡A doble cero! ¡A doble cero! ¡A la vez hay menos sitio! Este es que se ha ido a... Estaba... Mira a ver si te puedes asomar A ver... No estará caído por ahí Porque le he dicho que se fuera a la unidad de cruz, ¿no? Vale, negativa 0-0-6 Al principio... Ahora lo intentamos localizar Mira a ver si... Ah... ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Vale, me contigo con el compañero que le ha salido de su bollón en principio, pero también nos ha contestado en primera final de grada. Me voy a quedar un rato muy bien, en el que me acompañaré, en el que me acompañaré. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Sí, me quedo en el campo. El D8 se está recuperando. Pero, no se da mucho, está un B con doble cero. Negativo. Con doble cero está un componente D6, el otro componente D6 con el D8 que está recuperando. ¡Gracias! 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 Adiós, la segunda, adiós, la segunda, adiós, la segunda, adiós. We are the champions, we are the champions. ¡Es un choto el que no bote, eh! 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 ¡Es un choto el que no bote! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!